Música Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV, siempre un placer restablecer este hilo de diálogo que nos propone una aproximación a algún ángulo de esta gema poliédrica y no siempre brillante y no siempre muy aquilatada en su valor que es la realidad paraguaya, pero sin embargo estamos obligados al examen diario de intentar comprender qué es lo que pasa, cuáles son sus dinámicas, cuál es su mapa de actores, cómo son las correlaciones e interacciones y a qué nos conducen. Lo que nos pasa, digamos, prácticamente cuando tratamos de relacionar de qué nos sirve tener una administración gubernamental como un soporte para nuestro estilo de vida y para nuestros propósitos personales y parece los gobiernos últimamente, y no sé si últimamente son dos años o veinte años o setenta años, son una pesada mochila que el ciudadano común lleva sobre las espaldas, la roca de Sísifo a pesar de la cual algo se construye y algo se hace. Asunto del cual nos queda la impresión de que el paraguayo, la paraguaya como definición identitaria, un tanto gaseosa, nunca nos sentamos a hablar también de las cuestiones de identidad, nos enamoramos de las letras de las canciones de Emilia Noré y a veces somos terriblemente miserables y decimos, bueno, ¿cuáles son los paraguayos? Lo de las canciones de Emilia Noré o estos indolentes que no se animan a mover los pies frente a una injusticia. Así que el imaginario de lo que somos como identidad nacional también es una cuestión que merecería una discusión. Pero me refiero básicamente al hecho de que podemos generar la conjetura de que el ciudadano común, la ciudadana común, es una persona con un potencial de éxito y de logros sobresalientes. Si a pesar de tener que arrastrar la pesada mochila de gobiernos que son absolutamente enemigos de cualquier cosa que sea positiva para el país, la gente llega a fin de mes, alimenta a su familia, paga sus cuentas, cumple sus metas más temprano que tarde, eso nos deja también la impresión de que el día que tengamos gobiernos que sean un poco más amigos de los afanes diarios de la gente, este país va a florecer como nunca, como una flor en medio del desierto. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado el día de hoy, amigos? El procedimiento que tuvo lugar a cabo en el marco de una convocatoria de carácter extraordinario de la Cámara de Senadores, en el marco de la cual la misma prácticamente idéntica mayoría que había votado la restitución de fueros para tres senadores, retrotrajo el estatus inmediato anterior, restando validez a las respectivas resoluciones que fueron votadas en su oportunidad. Más allá de los argumentos que han dado, son poco creíbles porque lo que tenemos, amigos, es una crisis de confianza. ¿Un gobierno hace bien cuando reglamenta un decreto para generar tranquilidad a un sector un tanto encrespado de la sociedad? Y diríamos que sí. Cuando un gobierno convoca a una mesa de diálogo a sectores que tienen una visión diferente sobre un asunto en común, y diríamos que básicamente es saludable. El problema es la ausencia de confianza hacia los actores. Así que, si no tuvimos confianza en el momento en el que sancionaron esta resolución que restituía fueros a parlamentarios que estaban sometidos a procesos judiciales, tampoco nos inspiran demasiada confianza en las razones por las cuales retrotrayeron el asunto al estatus inmediato anterior. Lo cierto es que en este vaivén de posiciones y de votaciones se ha lesionado a la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Se ha violado grave y severamente la Constitución Nacional. ¿Se puede desviolar la Constitución? Si tomamos un ejemplo del absurdo y nos vamos a la situación en la cual un conductor irresponsable, manejando irresponsablemente, de manera desatenta, con los estados un poco alterados, no tiene la intención de matar a nadie, pero en una esquina cualquiera lo sorprende algo de la dinámica del tránsito y termina matando a alguien, cuando recupera la sobriedad y dice, pero yo no soy un buen tipo y jamás le quise matar a nadie. Por favor, llévenme a tribunales, le voy a decir al juez que yo soy un buen tipo y le quiero desmatar a esa persona. No se puede. El daño ya está hecho. Y no es reparable. Y debe haber una penalización. Así que, estos señores legisladores, estas señoras legisladoras que votaron por la restitución de fueros, al hacerlo violaron grave, severa e irremediablemente la Constitución Nacional y deben ser penalizados. Si bien la ejecución de la penalidad parece llevarnos a un extremo inédito, de difícil ejecución, no por ello el razonamiento carece de validez. Bueno, eso ha pasado el día de hoy. Pero celebremos las alegrías del día de ayer. Volvamos a llenarnos los ojos con esas imágenes de la revuelta estudiantil. Bella, no solo por ser multitudinaria, sino además por su ejecución alegre, pacífica y ordenada. Y no me refiero a la disciplina y a no pintar el cordón de la vereda y a no escupir en el pasto. Me refiero al orden y a la congruencia del mensaje de quienes marchaban y de quienes eventualmente ejercían la vocería del colectivo social. Hay una gran belleza en estos hechos en sí mismos. Hace tiempo que no veíamos gestos de esta calidad en las dinámicas sociales paraguayas. Es muy meritorio el gesto de los estudiantes, la duración de este proceso, la adherencia social que han conquistado y la lectura que es absolutamente diáfana a propósito de que el gobierno debe salir de esta posición cínica en la cual supone que ya le dio a los estudiantes aquello que antojadizamente los estudiantes están reclamando. Y que si lo están haciendo hoy gente estúpida, ¿recuerdan la canción de Gilberto Yu, gente estúpida? Bueno, me suena a eso en el fondo de la cabeza cuando veo la imagen lípida y la voz del senador Leite hablando de infiltrados y de anarquistas. Infiltrados y anarquistas. El gobierno tiene que salir de esos discursos estúpidos o de esa necedad o el costo político y social va a ser mucho más grande. Vamos a hacer un sumario de cosas que han pasado en estos ocho meses de proceso, ya no quiero decir gobierno, proceso de Santiago Peña y es un caerse por las escaleras y hacer pie de repente a mitad de camino y luego viene otro pues y se van nuevamente cuesta abajo con toda la cubiertería de plata encima en un proceso de un nivel de desgaste absolutamente inédito. En ocho meses de proceso, Santiago Peña tiene un nivel de desgaste extraordinario. Pero sin embargo, todo lo anteriormente sucedido que además juega con la paciencia y con la distracción de la gente porque la gente común está distraída tratando de ganarse el plato de fideos de todos los días. Entonces no le cobra las boludeces. Imagínense que los tipos le trajeron a un fascista con un micrófono como Eduardo Feynman a lanzar un libro acerca de los populismos y qué malos que son los populismos de izquierda y de derecha y los tipos se llenaron la boca con ese discurso. Los mismos tipos que tomaron a una entidad quebrada como Petropar e hicieron populismo con el precio del combustible y al hacerlo le reventaron a los operadores privados. Ay, cuera que a tú, los apóstoles del antipopulismo. Les perdonamos ese tipo de cosas porque estamos muy ocupados tratando de hacer que lo poco que funciona de Paraguay funcione. Bueno, pero todos los bloopers, todas las metidas de pata no le han pasado tan altas facturas al proceso del señor Peña como le podría pasar esta derrota en manos de los estudiantes. Esta ya es una semiderrota. Falta la consumación. Depende del coraje de Peña, depende de la inteligencia de tratar de salvar, porque esto ya es administración de daños. ¿En qué estado está el proceso de gobierno con el tema Hambre Cero? Administración de daños. Aunque se reúnan y hablen de que estamos en el proceso de la reglamentación del Hambre Cero, en realidad la creciente fuerza de la protesta estudiantil que ha dejado de ser una protesta estudiantil, tiene un corazón estudiantil y tiene una multitud estudiantil, pero anoche vimos gremios de docentes, gremios de trabajadores, organizaciones de la Iglesia Católica, ciudadanía común. Este ya es un colectivo diverso, mucho más muscular que no para de crecer. ¿Cuánta gente hubo anoche en la calle? Los más modestos decían 8.000 personas, los más entusiasmados decían 20.000. Lo cierto es que los 100 de Bachi Núñez, de la paupérrima contabilidad de Bachi Núñez, son miles esta vez. Si este proceso crece, si la capacidad resiliente de los estudiantes de seguir soportando la situación de sitio se prolonga en el tiempo, el nivel de daño del gobierno va a ser cada vez más grande. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, agradeciéndoles la sintonía, y a la vuelta vamos a hablar con Enrique Kosp, una mente brillante, historiador, docente, miembro de la mesa directiva del Partido Democrático Progresista, el partido que alguna vez fue fundado por Rafael Filizola, y deciré más y junto a meritorios compañeros que dieron vida a un proyecto político que nace en la línea de tiempo de la llegada al poder del proyecto progresista encabezado por Fernando Lugo, y que pese a ser un modelo de partido, digamos, diferente de cierta economía estructural, ha sido bastante protagónico en la discusión de la gran agenda política de Paraguay. A vuelta de la pausa. ¡Gracias! 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 Regresamos a esta emisión del tablero. Vamos a mirar la tapa de la megacadena, la síntesis de los hechos del día, esta tapa que se reinventa a lo largo del día, siguiendo el pulso de la agenda periodística y los hechos de mayor magnetismo. Por supuesto, la letra gruesa para Senado deroga resolución ilegal e inaudita de restitución de fueros. HC y aliados dieron marcha atrás de expresión ciudadana y mediática y un par de cuñas judiciales interesantes en sus planteamientos. Continuarán los procesos penales a los colorados Ericko Galeano, Hernán Rivas y al opositor Rafael Filizola y quedó en la nada el intento de blindaje a oficialistas. La oposición criticó duramente a quienes votaron a favor de la inexistente restitución de inmunidad en los casos específicos abiertos por la Fiscalía. La fotografía de tapa es para el paro estudiantil que continúa y continúa principalmente por la falta de expresiones de sinceridad por parte del gobierno en cuanto a sus propósitos de dialogar con los protagonistas reales de esta situación. Bueno, vamos a mirar YouTube y no va a ser una serie turca, sino parte de la realidad de los últimos años en América Latina. A ver. Donde una multitud se congregó frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente colombiano Iván Duque para expresar su inconformismo con el gobierno. La policía utilizó tanquetas para abrir el paso por la Carrera Séptima a la altura de la calle 145 donde está la residencia del presidente. En la misma zona hubo saqueos al almacén del barrio Country de la cadena de supermercados Éxito y encapuchados rompieron vidrios de bancos y comercios. Las autoridades no informaron de lesionados este sábado, pero el defensor del pueblo, Carlos Camargo, informó que tres personas murieron en el barrio. Bueno, esto que se lee en un tono de poca urgencia, un tono casi anestesiado, tiene dos años de haber sucedido y fue una revuelta popular en Colombia que hasta tuvo una característica étnica. Se vio población afrodescendiente en una cantidad extraordinaria. Otra vez para llevarnos a esa ecuación de que a veces ciertas etnicidades tienen la suerte de salir sorteados para la pobreza extrema. ¿Por qué salieron a protestar estos colombianos? Porque hubo un proyecto del gobierno de Iván Duque de un reajuste tributario alto a lo Trump, altamente favorable a las castas dominantes de Colombia y desfavorecedor de las necesidades y urgencias de las clases populares. Luego tenemos que tomar como referencia, a ver, hice una pequeña colección de cosas acá, donde por supuesto la joya de la corona es Chile, la revuelta popular chilena del último trimestre del año 2019. Tenemos Héctor algunas imágenes también que compartir y si tiene sonido, mejor todavía. Impresionante multitud de personas que tenían también la característica tan singular de que más allá de que eventualmente tuviesen militancias políticas, era una autorrepresentación ciudadana que no respondía a las dinámicas de partidos políticos, ni de gremios, ni de colectivos. Eran en conjunto un colectivo social de clase media, clase media-baja, que llegó al hartazgo de una vida invivible, de vivir para trabajar y nunca llegar a fin de mes y cada vez estar más lejos de parámetros de una vida de relativa normalidad. Una protesta de enorme potencia que rompió los ejes y los engranajes de la interlocución política y social en Chile. Los partidos políticos comprendieron que les había llegado la fecha de vencimiento, se llamaron a un respetuoso silencio. El Poder Ejecutivo tenía que primero, por una definición de clase, reaccionar y lo hizo brutalmente, mandando al frente a esa gendarmería que hizo gala de la crueldad, que lo precede como referencia histórica. Y el resultado de esto ha sido un refresh absoluto del diálogo político-social en Chile. Un presidente de escasos 35 años, de extracción comunista, una constitución que se sigue discutiendo y que no fue un paseo para Boric. Mucha de la gente que votó Boric presidente le dijo repetidamente que no a la perspectiva que tiene la reforma constitucional. Es decir, Chile podrá tener un presente incierto de voces múltiples que todavía no concuerdan en tendencias concretas, pero tiene esto la belleza, una dinámica social impresionante. Las revueltas en esta parte del mundo a inspiración de la revuelta universitaria. Tema del que queremos hablar con Enrique Cos. Enrique, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique. Buenas noches a la audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Mucho para hablar. Bueno, qué interesante estos despertares sociales, Enrique. Totalmente. Es muy interesante, a veces impredecible, cómo puede evolucionar todo esto. Yo no tengo la bola de cristal para decirte cómo esto va a terminar exactamente, pero yo creo que en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos desde la perspectiva del gobierno, esto por lo menos le va a dejar una cicatriz, ¿verdad? No le va a salir muy barato. Y encima que ellos les ponen este condimento que vos señalabas, algo de esto, la soberbia, la arrogancia de atropellar, de la inflexibilidad, que yo creo que echa más leña al fuego, ¿verdad? Y hace más fáciles y probables este tipo de manifestaciones. Hay una reflexión con la que quiero arrancar, Quique, que es un poco el discurso que hubo desde el oficialismo de ser despectivos en el sentido de, decía Bachi, estos son 100, ¿verdad? Son pocos. Después se dijo una minoría ruidosa. En ese sentido, señalar primero que para que este gobierno hable en términos despectivos de una minoría es, en el mejor de los casos, desatinado. Desatinado digo porque es un gobierno que llega al poder con el 40 y moneditas por ciento del voto, y eso hay que desglosarlo otra vez, porque un porcentaje importante es voto comprado, es voto presionado, es voto cargado de manera fraudulenta. E incluso el voto que lo tuvo de manera, vamos a decir, genuina, por decir de alguna forma, es un voto que recordemos, en la interna colorada, el bando que estaba enfrentado al hoy oficialismo tuvo poco menos de la mitad de los votos, que después sabemos por la dinámica colorada, ya sea por la tradición o por la expectativa de algún empleo o de algo, se sienten obligados a votar el proyecto, lista uno, pero no es un voto genuinamente de simpatía hacia el cartismo necesariamente. Y entre quienes pudieron haber simpatizado por A, B o C motivo con ese proyecto, después de estos meses, desde que se ha asumido, cabe asumir, lo que vos también decías antes, que ha habido un desgaste, o sea, realmente es un gobierno que está en una posición de minoría. Ellos son una minoría, con algunas ventajas que provee el Estado, pero son una minoría. Así que yo no sé con qué cara Santiago Peña, o cualquier referente de su equipo político, va a salir a decir, esta minoría. Eso por un lado, pero también decirte, Quique, que las minorías no tienen que ser subestimadas así nomás, con tanta aliviandad. Hay muchos ejemplos históricos. O sea, ¿cómo se dan las grandes transformaciones en la historia? No piensen ustedes que cuando se da la revolución francesa, la mayoría del pueblo francés se levanta un día y dice, vamos a hacer una revolución. Para nada. Es una minoría focalizada principalmente en París la que da la patada inicial que se transforma eventualmente en una revolución. La independencia de los Estados Unidos, en el primer año de guerra de independencia con los británicos, ni siquiera se hablaba mucho de la independencia. O sea, los que hablaban de independencia eran unos locos radicales. Esos locos radicales fueron persuadiendo, fueron armando coaliciones y eventualmente son una mayoría que gana la independencia. Para no irnos tan lejos geográficamente, acá nuestra independencia paraguaya y la independencia de la región también empieza como una minoría. Todo el pueblo paraguayo dijo un día, ¿y si nos independizamos de España? Empieza con un pequeño grupo de oficiales, de ciertas familias, ellos se conocían luego entre ellos. Pedro Juan Caballero, cuando derroca al gobernador español el 14 y 15 de mayo, ellos realmente no pasaban de 100 personas. Bachi Núñez lo hubiera dicho con un tono despectivo. Pedro Juan no tiene más de 100 personas, pero hace la independencia del paraguayo. Entonces, en ese sentido, nomás sube ayer Quique que este gobierno no tiene la autoridad moral para hablar despectivamente de minorías e incluso si cabe hablar de alguna minoría, nunca hay que subestimarlo. ¡Gracias! 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 Amigos, retornamos, amigas, a este capítulo del tablero en el cual estamos tratando de tener una mirada sobre las revueltas sociales. Las revueltas que implican también conflictos de representación, cuando la gente se expresa en propia voz desde las calles, sin identificarse ni movimentarse en bandos de representación política y es no más y no menos que pueblo en la calle, también indica implícitamente la pérdida de eficacia del sistema de representación político-parlamentaria. Enrique hizo una referencia con respecto a que el gobierno expresa tantos problemas, uno de los cuales es su falta de buena lectura de situación y la falta de un propio yeje-shacuá de su proceso político y de los guarismos que los llevaron al gobierno. Pero cuando comienza el proceso de desarrollo de los instrumentos que esta administración del Estado crea imprescindibles, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas lo hace mostrando un par de elementos preocupantes. Primero, la ausencia de debate. Una ausencia de debate bastante agradecida porque si uno mira el capital intelectual de la Cámara de Senadores, por ejemplo, hay una pauperidad espantosa. Hay una gran capacidad de diálogo ni digamos voluntad de diálogo siempre habrá, pero conocimientos concretos, expertise profesional, proceso y desarrollo por activismo político no hay. Entonces, creo que por más de que hubiésemos querido, no sé qué calidad de debate se hubiese tenido sobre cuestiones tan técnicas como estas dos leyes que he citado, pero se trataron al libro cerrado y al hacerlo además se dieron competencias legislativas a estos nuevos institutos creados, principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas que cuenta con facultades extraordinarias de aquellas que normalmente el Congreso se reserva para sí para tener un grado de control sobre la ejecutoria algo tan delicado como la finanza del Estado. Pero eso marcaba un poco el estilo Enrique de llevarse todo por delante porque además probablemente esa lectura tenía que ver con la idea de que no había contrario en frente y ahora apareció un contrario que crece y crece como los gremlins a medianoche cuando se mojan los estudiantes no paran de crecer una interlocución de representación genuina desde la calle que está haciéndole oposición al gobierno y que le marca una pauta una pauta diferente Sí, yo creo Kike que el trasfondo que hay detrás de estas cuestiones en realidad tiene que ver con un apetito de centralización del poder porque si vos te fijas en distintas medidas las que vos estabas mencionando como el gabinete quiso darse mayores atribuciones en algunas cuestiones de la recaudación del manejo de las finanzas en esta ley que yo digo mal llamada hambre cero también yo al menos vuelo un apetito centralizador de que el presidente y su gabinete tengan un mayor control de como se reparte la cosa y no digo control en el sentido de la transparencia digo control de manejar las riendas del poder porque lo que hacía FONACI y programas afines daba algún aire de descentralización para bien o para mal eso podía traducirse en un municipio en autoridades locales que podían dar un mejor servicio a su comunidad o también podía darse en caso de corrupción escandaloso pero finalmente como que se repartía la cuestión finalmente estas son medidas que buscan centralizar los recursos del poder y su distribución en Asunción que va muy de la mano si uno ve el historial del auténtico jefe de la facción oficialista va mucho va muy con ese espíritu de patrón el jefe y los otros los ministros además son empleados los intendentes todos los referentes políticos siguen una línea marcada por el jefe entonces creo que ese es el gran proyecto una centralización de los recursos del poder y acordate de mí en unos meses seguramente cuando vengan con alguna otra iniciativa probablemente van a venir con más propuestas que van a hacer eco a ese espíritu centralizador ahora si nosotros volvemos por un momento a la cronología de de Hambre Cero fue un lanzamiento tan apresurado y de un tono tan ansioso que muchos nos quedamos pensando qué es lo que están tapando detrás de este ruido vendrá alguna movida del departamento de estado no sé qué va a pasar por qué salieron porque además cuando en algún momento se hizo contexto de que en realidad estaban lanzando un plan que se implementaría en el año que se instrumentaría en el año para implementarse en el 2025 cuando lo lanzaron a principios de febrero dijimos bueno dentro de 20 días empiezan las clases estos tipos van a hacer una operación relámpago contando con algún dinero fresco del cajero automático de Itaipú y van a comenzar a operar el tema de la alimentación estudiantil mientras van generando camino con medidas duras tan duras que las primeras cosas que dice el presidente Peña vienen de un informe o de un estudio de la Contraloría General de la República que decía que del caudal de dinero destinado a la alimentación estudiantil solo llegaba a cumplir su objetivo un 5% de lo que se deducía que el 95% se despilfarraba o se robaba y quienes administraban eso las intendencias y las gobernaciones mayoritariamente coloradas fue un disparo al corazón de su mallado interno de poder entonces si sumamos eso la ubicación en la fecha decíamos bueno estos tipos van a atropellar todo y van a entrar a cortar cabezas por alguna razón desconocida una semana después estábamos en otro territorio y decían no, no, no hambre cero para 2025 y uno ¿qué carajo te apuraste tanto? ahí pasó algo Enrique ahí pasó algo puede ser hay muchas cosas que no sabemos o yo por lo menos no sé pero sí hay así como movimientos raros que se los ve muy entusiasmado con algo y después hay un giro así un poco inesperado pero en el mismo día hubo numerología caótica el presidente decía una cifra Lea Jiménez decía otra cifra y el ministro de educación Ramírez decía otra cifra o yo recuerdo que decían el 5% de los fondos que llegan a alimentación cumplen su objetivo el 95% se pierde ¿y de qué estamos hablando? de los fondos de compensación de Itaipú por los excedentes energéticos de Paraguay que se venden a Brasil ¿y de cuánto hablamos? de 240 millones de dólares parecía que ese era el universo financiero pero minutos después ahí en la trastienda del palacio los medios se quedaron los ministros se quedaron porque era un clima de jolgorio dentro de todo ¿verdad? cuando le preguntaron a Ramírez Ramírez dijo bueno la verdad que vamos a necesitar unos 600 millones se fue a tres veces más la cifra y a esa altura alguien decía no, no, no un momento un momento 240 millones es una cifra nominal de lo que entraba al principio pero ya sabíamos que los fondos de compensación de Itaipú eran fondos decrecientes ahora están en 180 170 no más entonces ahí en horas teníamos una brecha de incongruencia realmente muy llamativa y una semana después el pedido de disculpas y la restitución de fondos para los intendentes de gobernadores sí y ahí va con lo que te decía antes esa puja centralización versus descentralización porque recordemos las voces más ruidosas por decir de alguna forma cuando pasó eso fueron por un lado el gobernador de central Ricardo Tierra y por otro lado referente colorado del interior la gobernación en municipalidades que ahí también hay yo noto una puja interna que no sé todavía si llamarle una interna pero se está gestando ahí una posible futura interna de referentes y caudillos colorados que están incómodos por cómo se dirige esta cuestión yo escucho por ejemplo nos lo dicen siempre muy abiertamente pero por debajo se escucha inconformidad con respecto al manejo de Itaipú en el sentido de que hay muchos militantes dirigentes colorados que han trabajado por el partido el espíritu dentro del partido pues es a mí o a vos puede no gustarnos pero para ellos tiene que ser así el que trabaja por el partido consigue votos consigue recursos arma reuniones le ayuda al partido a llegar al poder y a conservar el poder después tiene que recibir algo del partido ya sea cargos o algún tipo de dadio algo y después cuando dicen mi turno había sido ya eso fue agarrado por Lea Jiménez que ya metió su gente en Itaipú o acá en otro lado están metiendo otra gente a Liana le pone a su hija que realmente necesita a la hija de Liana ese cargo y bueno le pusiste a mi primo entonces hay ahí como una incomodidad yo creo que está generando ahí algo y se vio que tuvieron que tan pomposamente anunciaron esto le presionan los dirigentes del interior y una regulada más para un largo historial de regular bueno y ahí en este hambre cero extemporáneo muy mal muy mal cocido nace esta resistencia estudiantil que nos ha parado de crecer así es y para mí por lo menos muy motivadora la movilización se ve bien organizada entusiasta bien argumentada y no solamente bien argumentada elocuentemente expresada mucha gente estaba diciendo si tan solo nuestros parlamentarios fuesen así o hablaran así expusieran así se fueron los estudiantes al congreso y básicamente el oficialismo hizo el vacío ahora y el viceministro Mora trató de ser el paladín de la causa y discutir pero no le salió muy bien la cuestión realmente hay un desafío del estudiantado no solamente en términos de organización de movilización también a nivel narrativo ahora está muy bien planteada la disputa y se sienta en la incomodidad ahora por eso se le ve en obsade al gobierno de que un día quiere poner un rostro chulina y amable de vamos a dialogar no sé qué cuánto y da la impresión de que quieren estar en buenos términos pero después enseguida ya salen con un comentario como el del ministro de economía que dice parecemos estudiantes de la una una amable y otra desagradable ahora se les ve así descolocado yo creo que viene de esto ahora y le temen a la organización porque el estudiantado está bastante bien organizado tiene capacidad de movilización tiene capacidad de generar simpatías así que realmente algo para prestarle atención Quique un proceso que no se ha no se ha dado es el intento de generar una fisura interna del estudiantado es decir cuando Lea Jiménez arma esta movida en Buru y Chabroga y lleva sus estudiantes es como para decir bueno aquí está la gente que piensa diferente son estudiantes tienen las mismas necesidades pero ellos tienen la lectura diferente no hubo la capacidad de proyectarlos porque probablemente no eran los jugadores para entrar a la cancha y sentarse en una mesa de debate y poder debatir con altura y con soltura y con solvencia de manera que eso prácticamente nace y muera y entonces la descalificación del gobierno hacia los estudiantes rosa lo ridículo con esta cuestión que dijo Leite hay anarquistas e infiltrados y luego este intento de mantener el estatus cubo del control interno de la universidad con la renovación de autoridades con toda su estructura de representantes estudiantiles que en realidad están absolutamente delegitimados si esa es una jugada vieja pero de manual el tratar de dividir de coptar el movimiento estudiantil claramente no salió la jugada y a veces incluso yo vi también de experiencias pasadas pasó una nota de calle a veces no lo quieren hacer tan abiertamente pero tratan de infiltrar por el lado bueno no es la forma no pero se tiene que dar clases le buscan vueltas y vueltas pero están despiertos los estudiantados así que no salió esa jugada y al final fue contraproducente el intento porque recordarás vos recordarás la gente que al día siguiente que hicieron la jugarreta de llevar sus estudiantes como vos decías y decir bueno esto como que ya está acá estamos hablando al día siguiente se van quienes se fueron el viceministro Mora y el ministro de educación Ramírez se van a hablar al campo y los sacan de ahí porque claro es una bofetada puede hacer ese show fingido que le es contraproducente pero les veo muy bien a los estudiantes y no creo que les funcione al gobierno ese tipo de jugarreta así que van a tener que cranear bien la cosa no les está funcionando el tema de la calumnia el tratar de dividir todos los truquitos de manual hasta ahora no están funcionando y el otro truquito de manual es tratar de desesperanzar por el lado de todo lo que ustedes están haciendo no va a resultar en nada porque le han dicho incluso en reuniones con los estudiantes que ellos no van a cambiar nada de la ley no van a cambiar nada y eso es puede ser cierto o puede ser una movida de truco claro desmovilícense porque nosotros tenemos mayoría en el congreso y no vamos a cambiar pero ahí también el desafío para los estudiantes es hacer la lectura correcta por supuesto que nadie va a la guerra diciendo por ahí nos rendimos en el camino o por ahí negociamos vos te vas a vencer o morir a ganar y después por el camino si puede ser que negocie o que cambie haya un plan B pero obviamente el gobierno va a decir no vamos a cambiar nada ustedes no van a ganar tranquilícense de verdad pero eso no necesariamente es así amigos y amigas vamos a hacer una pausa es tan interesante tratar de imaginar lo complicado que es para el conservadurismo político jerárquico y piramidal en sus estructuras con un patrón pochía ya en la punta principalmente tratar de decodificar una organización juvenil estudiantil universitaria absolutamente transversal que no tiene cabezas ni tiene generales aparentemente o no están en superficie entonces es es una forma es un geoide que no encaja en ningún lego no tiene no es un rectángulo no es un cubo no es una forma geométrica exacta que se pueda administrar se les hace gaseoso se les hace inasible y se les acaba el tiempo vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos conversando con Enrique Cosmo ¡Suscríbete! 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 Minutos finales de nuestro programa del día de hoy le echamos vamos a echarle una miradita a nuestra computadora y veremos a esta bella criatura Gustavo Basilio Núñez Sun to be presidente de la Cámara Alta del Congreso en un tweet que dice asumimos la culpa legislativa y dimos una lección de gobernabilidad para aquellos que dicen ser el cambio bueno si asume la culpa vaya presente sea la comisaría más cercana señor senador y ahí si veríamos algún algún toque de sinceridad en estas expresiones nos quedan tres minutitos Enrique y querría entrar en el escenario en el en el campo de las especulaciones porque aquí para que se ejecuten determinados pasos de rectificación o reformulación de hambre cero y sus componentes eso debe pasar por el Congreso y si en el Congreso quienes operan eso son los referentes de la oposición de alguna manera no quiero usar la palabra contaminación pero digamos una interacción entre un grupo que hoy para por lo menos para nuestro ilusionado corazón de cara y tuya y es un colectivo social químicamente puro como el de los estudiantes cuando entre en contacto con las facciones opositoras del Congreso y lo otro es que el oficialismo tendría que darle codazo de Cuauhtémoc blanco a la oposición y decir no, 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 no si alguien va a arreglar esto y le va a meter tijeras esto vamos a hacer nosotros porque o si no le darían por osmosis un protagonismo a la oposición que no tendrían que dárselo así como hoy hicieron nosotros hicimos la revocatoria de las de las inmunidades y ahora nos retortaremos al estadio inmediato anterior pareciera ser que si algo va a pasar tendrá que ser de cuño estrictamente colorado posiblemente posiblemente no sé cómo lo van a tomar pero no me extrañaría que vayan por el camino ese de nosotros lo descompusimos y miren ahora lo arreglamos ahora lo que hizo Bachi ahora se está jactando como una elección de grande estadista que entre paréntesis muy rápido me parece muy simpático porque Bachi dijo hace poco vamos a consultar con asesores jurídicos a ver qué nos dicen cuántos miles de funcionarios tiene el congreso no había un solo asesor en todo el honor colorado no había un solo abogado pero cómo hacen mucho eso que decías de nosotros traemos la solución así que no me extrañaría mucho que hagan eso pero ahora mismo mi palpito de intuición y por supuesto como estamos especulando me puedo equivocar es que van a redoblar la apuesta ahora se van a cerrar más se van a tratar de tirar algún parche a ver muy liviano como el decreto que sacó hace poco Peña pero creo que se van a encerrar porque ellos tienen la mentalidad aquí que hacer una regulada como se anda diciendo es perder y estos tipos no quieren perder entonces me parece que se van a encerrar pero dependiendo del nivel de presión eventualmente van a tener que ceder ¿verdad? ese es el gran la gran interrogante el nivel de presión y cuánto se mantiene estos ya son unos campeones de la de la regulada si es una una palabra muy recurrente ya mediáticamente en estos días ¿verdad? es una noticia la regulada estoy buscando en en la cuenta de twitter del ínclito Dionisio Amarilla Guirland un muy enfático tweet en el que decía pero claro que nosotros hicimos esta medida para paralizar los procesos judiciales y después resultaba que eso era este como si nada el camino de la condenación eterna ah pues ya estoy el 31 de marzo no 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 por lo visto borró el amigo dijo con toda soberbia ¿quieren saber si nosotros hicimos esto para paralizar los procesos? pero claro que lo hicimos y habló como el más colorado de los colorados el querido amigo asumiendo su nueva identidad política a ver la reunión sin contenido nos quejamos nos quedamos garantizar resultados y honestidad cuando la colega es mejor tener un espíritu me parece que borró el amiguito las huellas de quedó firme la resolución todo ebola bueno yo no sabría decirte porque me tiene bloqueado bueno por unos segundos denuncian los 23 16 de abril si este amigo ha borrado lo que dijo en su oportunidad pero alguien habrá guardado todo esto es muy interesante porque si bien esto genera un estatus quo que será evaluado en los estados en tribunalicios pertinentes por otro lado por cuerda paralela va a continuar esta petición de que quienes votaron a favor de la restitución de fueros deben ser penalizados por la obstrucción a la justicia como una de las figuras posibles así que ambas cosas viven Enrique Cos muchísimas gracias por esta visita Gracias a vos Quique siempre es un gusto y bueno veremos como evoluciona esto Si señor cada mes que llega viene con sus expectativas y con su carga de pólvora ya comimos la mitad del mes de abril el Paraguay todavía no arranca porque la agenda de la razón de ser de la política es hablar y resolver los problemas de la política todavía no logramos conectarnos con lo que necesita el Paraguay sucederá este año así como vamos no lo sabemos Buenas noches Muchas gracias